Luis Estrada Medina, lo que pasa es que se había cortado mi amigo, por eso no lo escuchaba, pero ahí le van los micrófonos, sale Chuy Armenta, adelante Bueno, bueno, pues se sigue escuchando igual Chuy Armenta Sale mi amigo Chuy Armenta, ahí le van los micrófonos Chuy Armenta, adelante Eso es lo que no le robaron, no, no le robaron la antena nada al ingeniero Bueno, pues muy buenas noches, muy buenas noches, los saludamos desde el gimnasio Luis Estrada Medina, donde se está llevando a cabo en estos momentos Pues el segundo, el segundo torneo este, es partido, ¿verdad? La noche ganaron los brailles, hoy está iniciando aquí, y para eso pues les vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Aunque ustedes creían que no iba a estar con nosotros, sí está, aquí está el chico de la suerte, Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, abisionados, buenas noches, Jesús Armenta, buenas noches, mi distinguido Jonathan Ariel, buenas noches El partido inició, mis amigos, ya el equipo tiene dos puntos Aquí está la referencia con el equipo de casa, la pelota ha salido allá, naturalmente que rápidamente anunció allá el equipo de casa dos puntos Le cometió un faul, el número 20, Joshua Quintero, ya tiene dos puntos el equipo de casa Buenas noches, mi distinguido Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, señor Ángel García Esparza, buenas noches también Ariel y Jesús Armenta Muy contentos de estar en una temporada más de Cibacopa, esperando que se le esté pasando muy bien Y vamos a llevarle a todos ustedes las acciones que se lleven a cabo aquí en el gimnasio Luis Estrada Medina Y todavía está tiempo de venirse para disfrutar este primer encuentro aquí en Guasave Entre pioneros de los mochis y frales de Guasave Aquí sacando el equipo pionero, rápidamente el balón por la banda derecha, un pase de bote ahí Lo recoge, se levanta, tira y está incestando El partido se empata rapidísimo ahí Saque el equipo de casa, aquí está con el balón el número 10, el equipo de casa Llega Eversenga con Esférica, está trabajando como Korebach, aquí está Rápidamente recoge la Esférica, va para la banda izquierda Se defiene adentro del área, se equivocó el pase, le recoge rápidamente el equipo de casa Y dando incestando, este norteamericano está luciendo el número 1 No, este es el número 1 A ver, hay que llegar bien Porque esto me informa que está ahí, me está metiendo rápidamente en problemas Número 20, Robert Crowe 4 Ah, para nombrecito, Robert Crowe 4 ¿Qué tal? Buenas noches Aquí me salió un aficionado Bien, rápidamente el punto número 4 ya para el equipo de casa Cuatro, dos marcados, extinguido Ariel Cuatro puntos para el equipo local y dos para el visitante Aquí está, el equipo de casa ya arriba al momento ganando Saque el equipo de los pioneros allá al fondo, atrás del cabrero Bueno, busca el apoyo, aquí está, rápidamente se levanta Adentro del área, falla este gigantón fallando Por los pioneros tirando de nuevo, fallando El equipo de los mochis ¿Qué tal amigos de los mochis? Buenas noches Dame la jefa contigo, Víctor Buena con el balón Un pase cortito, ¿está hasta cuándo? Una finta El balón a la banda izquierda ya Lo recoge el equipo de casa, muy bien Adentro del área, da la media vuelta Tira, falla, recoge Falló allá, falló Jeming, Grevy, Peterson, fallando ahí Rápidamente el balón con los pioneros Allá por la banda izquierda, este muchacho Martín Se mete adentro del área, saque el balón Lo recoge aquí este muchacho Un country point, tirando Y es cestando Aquí está Carl Johnson cestando Y le comete foul Sí señor, de cuatro fue De cuatro fue el tiro Y dice, allá abajo Abajo del área Va a sacar el equipo Jonathan, tu comentario Fíjese, ahí está arriba ya el equipo de Frailes Y estamos viendo un encuentro bastante cerrado Y que sin duda va a ser una gran muestra del básquetbol esta noche Aquí está rápidamente empatando el partido ya Cuatro, cuatro, marcador Buena, se aloca, tira de lejos, bastante lejos fallando Aquí está el equipo de casa Perfectamente se levanta con su mano izquierda Este jugador, Alexis, Alexis, Alexis Y el sexta, sí señor Allá la esférica con el equipo El equipo de casa Un tiro equivocado Lo va a recoger allá Lo va a recoger allá el equipo de los pioneros El gigantón Al fondo allá Se están trabajando esta noche Veinticuatro segundos El joven Gerardo Armenta Un pase largo Lo recoge el equipo de los pioneros Se va hasta el fondo De colada, bien Un pase cortito Calabón izquierda Llega Y en sexta Vaya combinación de este muchacho De Carl Jones Y se lo da Así miren la cintura Así se lo entregó así A Cedric Martín Y en sexta este muchacho El punto número seis ¿Se importa el partido, Ari? Pero antes Antes permíteme Permíteme Por favor, discúlpame Pero es importante los comerciales Eso no es nada más Ah, pues muchas gracias Sí, me emocioné demasiado No me voy a emocionar ya Porque este deporte me lo que te, Ari Vamos al juego entonces Estoy fuera de jugada ¿Otra vez, Ari? Se empató el juego Se empató el juego Y le acaban de dar Un tiro de foul Que termina Pues fallando Cedric Martín Lo que tú me cuentabas Este muchacho Juan Diego Este muchacho Espaya que sí De veras Este negrito ¿Cómo es este de tres? Tiene buen tiro De tres este hombre Lo que comentabas Antes del partido Distinguido Ariel Y está resultando Muy buen jugador Este muchacho Este surdito número siete Que trae el equipo De los mochis Cedric Martín Lo está haciendo bien, Ari Tiene buen tiro de tres Y la falta de tiros De tres el año pasado De frailes de Guasada Pues ahora la tenemos Compensada Con este Grevy Peterson Vámonos Una jugada Que levanta el gigantón Con dos manos Y así la mete señores Este gigantón número quince Se llama Gemini Grevy Peterson Así la metió Y es que ahora Me están cambiando Totalmente la jugada Los números Tienen los muslos En el short Yo lo buscaba en espalda A mi signo Jonathan Así es Un pequeño cambio Por ahí Para los uniformes Pero también Traen el número En la espalda Campeón Y aparte Pues adicional Traen el número También en la parte izquierda Del pantaloncillo Vamos a Rápidamente Información Comerción Jesús Armenta Mi juvenil Amigos Adelante compadre Gracias Queremos agradecer A los gentiles patrocinadores Que hacen posible Que le llegue a usted Esta transmisión Como lo de esa casa Del Peño Guasave Ariel Motos Implenta Litográfica Mesa Croque Restauran También Al Ruto Vidiero Angulo A Petras Odontóloga Nissan Mava Producciones Discomóvil Venus La Casa del Humo Sobre espadilla Farmacia Hermita Y claro Restauran Las Cazuelas Vaya momento Vaya emoción Que se está perdiendo El mes de abril Es el mes de los niños Venga su estén Deporte Rápaga El próximo Viene el sábado Llega Hermosillo ¿Verdad? Viene Hermosillo Bien recisado Así que están invitados Vamos rápidamente Al juego Amigos aficionados Aquí está Por la banda derecha El balón Está el norteamericano Tirando de lejos Fallando Muy lejos Fue el balón Allá Del primer tiro Que está metiendo Este norteamericano Vámonos Por la banda derecha Tirando Fallando también Y se levanta Este gigantón Número 7 También fallando Ceddy Martin Hay dos tiros Al lado Amigos aficionados Y también Bien pues claro Por supuesto Que allá van los micrófonos Allá van con Jesús Armendo Bien pues la Casa del Humo Ahí donde usted encuentra El mejor y sabroso Son en Cortes Finos Y tacos También tenemos tacos La Casa del Humo Con servicio domicilio El teléfono 677-133-39-68 Petra Odontóloga Es belleza salud Y vende la mano Con Petra Odontóloga Donde previenen Y tratan problemas bucales Esto es Petra Odontóloga Mapa Producciones Mapa Producciones InscuMovil Venus Audio para todos Eventos Conciertos Bodas 15 años Posadas Mapa Producciones InscuMovil Venus Ya contamos Con pista iluminada El teléfono 87-252-62 Bueno falló un foul Mete un tiro Únicamente este muchacho Punto número 11 ¿Quién entró ahorita A jugar alguien? Sale el número 7 Cédric Martin Y entra en su lugar Raúl Berrelleza Por parte de los tioneros De los monos Aquí está Berrelleza Sentando rápidamente Un partido rapidísimo Primer tiempo Tiene que estar En muchas condiciones Este equipo Primer cuarto Tirando de lejos Sentando aquí Aquí enfrentando Este norteamericano Poco a poco Nos van a ir familiarizando Con estos muchachos El punto número 12 Ya para el equipo de casa 5 minutos 45 segundos Por jugar Aquí se están yendo Los cambios Poco a poco Vamos rápidamente Con el balón Por la banda derecha Y al fondo Un botecito Da la media vuelta Tirando incómodamente Fallando en el bote Allá Lo están buscando El equipo de casa Tiene el balón Viene con el balón Se cruza rápidamente Hacia tal esférica Vámonos Un pase solito Tera Tera Fallando Esférica La toma el equipo de casa Un bote Dos botes Tira abajo De nada Lo fallando Recupera el equipo De los pioneros De los mochis Marcador 12-11 5-15 por jugar Primer cuarto Véngase Al deporte Ráfaga El número cuarto Con el férica Ya está Carl Jones Con el balón Tirando de lejos Está encestando El tri Fue de dos Fue de dos Fue de dos Fue de dos El distinguido Tero Que hizo Lo crees Pero no señor Aquí le tiene la juzgada El equipo de los frailes La mera jefa La que manda En Guasave Departamento de prensa Departamento de deportes Aquí se le explica Con los pioneros ¿De quién? Recoge balón Este gigantón Un pase cortito Tira Falla El rebote Se lo tumba El balón Allá Sigue botando Pionero Llega Tira Falla Falla Aquí hay cambio Allá está entrando El número 22 Que apenas se nota Porque tiene El número negro Aquí cerquita Miramos el número 22 ¿Quién es el 22 Compañeros? El Rafa Welner Que está ingresando En su lugar Sale Alexis Cervantes Bien Hay tiempo Hay tiempo Señores Vamos rápidamente Con la información Comercial Mi distinguido Y siempre Dirán mis amigos Jesús Armenta Te escucho Bien Pues te quiero decir Que es Sopespadilla Aquí en Guasabes Toda una tradición Sopespadilla Donde incluso Va a caras De un grupo Oper Y Rafael Pernal frente Al panteón Telefono 87 26 Sopespadilla Ven y conoce El ambiente De cario Y los subjetivos En Crocs El restaurante Celebra cualquier evento Especial Que festeja El cumpleaños Porque Crocs El restaurante Es la onda Y la onda Eres tú Crocs El restaurante En Crocs Vivieron Todos los cristales Que necesitan Para otro automóvil Ya sea O pick up Son la mejor calidad De cristales Crinamex Cristales para brisas Para Gran Marquín Modelo de 92 a 99 Solo 1300 pesos Los cristales para brisas También para la S10 1200 pesos Esto es El grupo Vidriero Angulo Con Credit Nissan Ahora si Si no estrenas Es porque no quieres Porque te ofrece Con solo 2692 pesos Te llevas un Versa En 2015 Con 0% De comisión Por apertura Garantía de 4 años O 80 mil kilómetros Y disfruta De tu prueba De manejo En Credit Nissan Farmacia Cermita Farmacia Cermita 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 Plaza Ley Guasave Local número 16 En la entrada Principal A Cefemático Aceptamos Con tarjetas De crédito Y débito Teléfono 87 21036 Cuenta con las siguientes ofertas No hombre Super ofertas Todas las ofertas que necesites Está ahí Del piclofenaco De 100 miligramos Solo 3 por 50 También el captopil De 25 miligramos Está en super ofertas También restauran las cazuelas Con el sazón de mamá Menú variado todos los días Tiene para ustedes Desayunos deliciosos Luego con jamón Salchicha A la mexicana Chorizo montado A solo 35 pesos La machaca Chilorio Carnitas A solo 40 pesos Está en restauran las cazuelas Con el sabor Y el sazón De mamá Voy contigo Año Están aquí Los dos puntos Este número 4 Aquí se marcaló Y el equipo El equipo Este número 4 Año Bastante bien Tu puntuación Aquí está la esférica Con el equipo Pionero Cortan 4 minutos Con 14 segundos Por jugar Ganando el momento Con 2 puntos De diferencia Este equipo De los pioneros Tirando Fallando Recupera El equipo De calco Aquí está la esférica Se va hasta el fondo Ya Sigue votando Se cae Recupera Allá Le está Comitiendo pecado Este es el número El número 20 Le está Comitiendo pecado Y ocho a Quintero Así que vamos a ver Si es de banda O de tiro Porque para Realmente Una jugada Que iba de colada Tiene que ser exactamente Ahí Al fondo No hubo intención Al aro Saca rápidamente El equipo De casa La esférica Rápidamente Ahí con Zúñiga Un pase Cortito Aquí para este número 23 Este Yervis Garner Y saca El equipo Ahora El equipo Pionero Así que ganando El momento El equipo Pionero Con dos puntos La vera jefa La que manda En Guasraven En el deporte Hoy iniciamos Esta jornada Mis amigos Esta es Es paul Allá está Empujándole Es paul Señores Saca de nuevo El equipo De las pioneras Al fondo Allá Al fondo A mi derecha Allá Y entrega el balón El señor Don Sergio Noriega De Zacatecas A este jugador Que está trabajando Rodolfo Bravo De Veracruz Armando Ramos De Jalisco Y este señor De Zacatecas El balón Solito Lo dejan Tira Vaya El rebote Lo toma el equipo De casa Vámonos Por su banda derecha Se va al fondo Sigue botando Se levanta Tira Así Enselta Este norteamericano Con su número 20 Distinguido Robert Crawford Encestando El número 7 Está empujando Con el codo No le marcan El foul Quieren que le abra El camino Pero por qué Digo yo Por qué Quieren que le abra Este foul Es ofensivo Señor Aquí le está marcando El foul El equipo De los brailes Y va a cobrar La falta Este número 7 Vamos a comerciales Importantes mensajes Mario Motos Caballo Inmortal Te ofrecen los mejores precios En motos Para dama Y trabajo Automáticas Y semiautomáticas Siempre estamos Como son En 24 horas Entre degollado Y de su teléfono G7 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 En casa de empeño Guasave En casa de empeño Guasave Te da más facilidades Para que no pierdas tu prenda Tú eliges Como quieras pagar Ya sea por día Por semana O por mes Ya somos 8 Y de su teléfono Y de su teléfono Y claro 7 Aquí en casa de empeño Guasave Te empeñamos Casi todo La casa del humo Claro La casa del humo Presione también En esta subacopa Porque ahí es donde encuentras El mejor sazón Y claro Súper sabrosos Los cortes Vinos Y además de eso Te ofrecemos tacos La casa del humo Con servidor Si lo tenemos No sé 730 Y 30 Y 968 No te quedes con las ganas Compruébalo La casa del humo Petra odontóloga Belleza y salud Van de la mano Claro En petra odontóloga Donde también Trata problemas Dejar el petra odontóloga Ata tecnología En ontodoncia Certificada Es petra odontología Nos vemos contigo Ángel García Gracias compañero Muy amable Pues ayer en Ariel El equipo de casa Le gana a Mochis 88-78 Ayer 88-78 Termina venciéndolo De visitante El equipo allá En la inauguración En los Mochis Sinaloa En la ciudad vecina Y ahora pues Se está El encuentro Con 3 minutos Y 22 segundos Para que se acabe El primer cuarto Empatado completamente Para estos dos equipos Aquí es el primer tiro Del foul Se va arriba Con dos puntos El equipo de los pioneros 18-16 al momento 3 minutos 21 segundos Por jugar Aquí se le para de nuevo Este norteamericano Fallando Este número 7 Fallando Cedric Martin El equipo de los pioneros Yo mismo dice este norteamericano, este norteamericano, Jeming, Grevy, Peterson, con América. Dos minutos cuarenta y siete por jugar, amigos aficionados, primer cuarto. Así que en este mes de abril, mes del niño, tráigaselo al Deporte Rápagá. El día, el día, vienes y sábado, aquí tendremos a Hermosillo. Aquí estará Hermosillo con el Deporte Rápagá. Al fondo ahora el equipo, los pioneros, con el balón este muchacho, Carl Jones, sigue votando como sin nada. Tranquilo, dice un pase de bote allá, se levanta hasta el vereda, está asistando. Lo dejaron solito. Vámonos, se está alejando con cinco puntos, el equipo pionero ahora, en el primer cuarto. Aquí está como con el parte del equipo, sigue votando. El balón ahora con este norteamericano, Crawford, sigue votando un pase por su banda derecha. Va un, sí señor, va un suyo, cómo no, se está acodeando. Yo también lo vi, yo lo vi también al codo, exactamente, sí, Ariel, te escucho. Fue Francisco Iván el que termina cometiendo la infracción por parte del equipo de pioneros de los mochis. Aquí está el codo, amigos aficionados. Y el partido va a continuar, mientras tanto. Va a sacar el equipo. Va a haber tiro, no, no va a haber tiro, deja en checar bien, exactamente. Vamos a comerciales, suyito. Mapa Producciones y Discomoble, nos hablo para todo tipo de eventos. Mapa Producciones y Discomoble, nos va, ya pues, contamos con pista iluminada. Teléfono 8725262. Sopa Espadilla. No va a saber dónde el gusto va. Toda una tradición. Sopa Espadilla. Sopa Espadilla. Sopa Espadilla. Como el que está en la frente del panteo, teléfono 8712626. Ven y conoce el ambiente de Carioque y Moxigui. Vivo en Crocs, en Restaurante. Celebra cualquier evento especial, despega tu cumple, lo que gustes. Porque en Crocs, en Restaurante, es la onda. Y la onda eres tú. Crocs, en Restaurante. En mediría de ángulo, en mediría de proclama, en fin, en automóvil, en acé, automóvil o pica, con la mejor calidad. Y claro, en Cristales Grinavec, somos los únicos que necesitemos. Cristales para brisas para Lobo, modelo de 92 a 2013, no solo 1.300. Cristales para brisas para Ford Ranger, modelo de 88 a 92. 950 pesos. En Cristales para brisas para Ford Pica, del 90 al 98, 1.100 pesos. Las instalaciones, las instalaciones son completamente gratis en Grupo Vidriero Ángulo. Con Credivisana. Con Credivisana. Ahora sí, si no estrenas, bien, ¿por qué no? Quieren, presentamos la totalmente nueva RP300 Frontier. Fuerte e inteligente. Te vamos a decir las razones para elegirla. Porque, mira, más de 14 millones vendidas en todo el mundo. Esta es la totalmente nueva, la inteligente de Nissan. Ven y haz tu prueba de manejo. La RP300 Frontier. Frontier en farmacia Sermita. Farmacia Sermita. La Pracentea y Gozzi, local 6. Entrada principal es el temático. Aceptamos pagos con el equipo de débito. Y cadete del teléfono 727-210-36. Cuenta con las siguientes ofertas. No, no, no tiene... Siempre estamos en promoción, siempre estamos en oferta, porque tenemos en paracetamol 500, 4 por 20. También tenemos cerciales, 20 miligramos a 300 pesos. Bien, en estos momentos se reanudan las acciones y yo le paso los micrófonos a Ángel García. Gracias compañero, muy amable, muy gentil. Vamos al juego. Dos minutos, un minuto con 56 segundos por jugar. Así se le explica con el equipo de los Freiburgs. Fue bonita jugada con la mano izquierda y en el punto número 20. Diferente va a un punto. Aquí está el ataque distinguido, Ariel. Buen ataque por parte del equipo de Freiburgs de Guasave. Y donde se ha visto un poco mejor en relación con el año pasado es precisamente en la defensiva. Buena recuperación de balones en cada uno de los rebotes. Estamos viendo exactamente esa jugada que ahora sí están saliendo por el Férica. Tirando un tri-point y encestando. Sí señor. Allá se besa la mano y la manda rumbo al cielo por este tri-point que encestó este número 7, Cédric Martín. Vamos con el balón, con el equipo de los Freiburgs. Aquí se le apoyo perfecto. Este número 22 no se alocó para tirar. Y está marcando por allá. Vamos a ver qué marcó este señor. Marcó Fául. Perfecto. Orden número 15 de Raúl Berrelleza. Exactamente este Berrelleza. Lo mete pecado. Vamos a sacar al fondo allá el equipo de los Freiburgs. Falta por favor un minuto con 12 segundos. Está en cambio. Aquí está en el número 30. ¿Quién es? Es José de Jesús Campos, mejor conocido como La Flauta. Y va a salir el número 20, Robert Crawford. Allá saliendo Robert Crawford. Allá acumulado ya para el equipo de los pioneros. Aquí está el equipo número... El punto número de kilófano. ...a los Freiburgs. Diferencia dos puntos. Aquí calmando la jugada. El corebac del equipo. Carl Jones calmando la jugada. Exactamente en la mera jefa. La que manda el deporte, señores. Con la emoción del deporte. Ráfaga. Oiga usted. Se detiene. Se levanta. Tira y encesta. Otro tipóin a los pioneros. 45 segundos por jugar. Aquí se balón con el equipo de los Freiburgs. Vámonos. Muy seguido. Vámonos rápidamente con el Férica. Sigue botando. 10 segundos por jugar. Está golpeándolo. Dice que sí, señor. Así que round del número 22. Lo está golpeando y va a sacar el equipo de los pioneros al fondo allá. Falta por jugar. 35 segundos. Lo cometió 35 segundos. 28 décimas. Jervis Gardner fue el que cometió la infracción por Freiburgs. Así es. Aquí está. Jervis Gardner. Número 23. Calma la jugada ya. Este muchacho norteamericano. Vámonos. Número 7. Le coge el balón. Una pinta. Dos pintas. Se va hasta adentro. Con la mano izquierda. Tira y está fallando el recocotro gigantón. Una pinta. No se van con ella. Sale. Vámonos. 10 segundos por jugar. Aquí este muchacho. Es de Carl Jung. Va a hacer un tiro solamente. Este equipo pionero. Se defiene. Se levanta. Tira. Y está cometiendo pecados. 54 centenas por jugar. Amigos aficionados. Señoras y señores. Así que vamos rápidamente allá con mi compañero Jesús Armenta. Algo importante. Vamos a escucharlo de parte de él. Vámonos. Gracias, Angelito. Bueno, te quiero decir que en Restaurante Las Cazuelas. Ahí es como si estuviera con el salón de mamá. Ahí hay un menú variado. Todos los días tiene para ustedes desayunos. Los huevos con jamón, salchichar mexicana. Chorizo hundado. A sólo 35 pesos también la machaca, el chivón, las carnicas. A 40 pesos. Están en Restaurante Las Cazuelas. Ahí con el sabor de mamá. Servicio Domicilio, el teléfono 131-7797. Por Vicente Guerrero. Entra doctora La Torre y corregidora. ¿Cuál es tu amigo, Angel? En sexto, los dos puntos de este muchacho. Y te viene el primer cuarto, amigos asesionados, señoras y señores. Te viene el primer cuarto, marcador, 29. 29 puntos para el equipo de los pioneros. En Casa de Peñe Guasada, en Casa de Peñe Guasada te da más facilidades para que no pierdas tu prenda. Tú eliges cómo quieres pagar por día, por semana, por mes, como quieras. Somos ocho ya también con sus brusales de Tomazula. Siete aquí en Guasalcasa de Empeño Guasada. Ahí te empeñamos, te empeñamos casi todo. La Casa del Humo. La Casa del Humo donde encuentras el mejor y sabroso sazón en cortes finos y tacos. La Casa del Humo con servicio de oficina. Tenemos los 687-137-3968. Así que no te quieres con las ganas. Descúbralo, el rico sazón de la Casa del Humo. Bien, pues nos vamos al segundo cuarto. Ya acá con nuestro amigo Jonathan, que ya tiene los micrófonos y ya está con la garganta lista. Muchísimas gracias, Jesús Armenta. Inician las acciones en el segundo cuarto. En la duela del gimnasio Luis Estrada Medina. Se mueve el equipo de los pioneros de los Mochis con Rolando Rivera. Pasando el balón por ahí por Francisco Ibarra. Fuera de la pintura buscando ahí moverse Cedric Martin, que es el jugador que hasta el momento ha notado más puntos para pioneros de los Mochis. Ahí moviéndose, calmando la jugada atrás. Un poco complicándose nuevamente. Este es Cedric Martin lanzando, intentando el punto de tres. No lo logra y recupera por ahí Víctor Buenla. Apoyándose por izquierda con este número 20. Robert Crawford nuevamente haciendo el movimiento hasta atrás. Buscando, lanza el tiro de tres. Se levanta. Robert Crawford. El punto de tres sumando para Frailes de Guasave. 25-29 el marcador a favor de pioneros de los Mochis. Rápidamente se mueve pioneros de los Mochis con Rolando Rivera. Buscando, levantarse. Se apoya por izquierda ahí. Un manotazo que buscaba, pero no consigue ahí. Difícil la jugada, pero Frailes recupera. Se apoya. Va Víctor Buenla, el capital en esta temporada 2015. Se mueve Alexis Cervantes. Un pase descompuesto. Y está saliendo la esférica. Y va a ser saque de meta para el equipo de pioneros de los Mochis, Ariel. 21, bueno, entra el número 21 por parte del equipo de pioneros de los Mochis. Vernon Lewis y sale en su lugar el número 15, Raúl Berrelleza. Funcionando como coreback esta noche. El número 11, Rolando Rivera. Apoyándose con Cédric Martín. Apoyándose nuevamente con Francisco Ibarra. Por izquierda, quien está moviendo el balón hasta el momento. Es David Berrelleza. Ahí intentaba, buscaba meterse a pioneros de los Mochis. Pero la defensiva de Frailes de Guasave, sin duda, está haciendo un muy buen trabajo. Buscaba meterse. Víctor Buenla no consigue. Y va a ser ahí un saque para Frailes de Guasave. Es el número 20, Robert Crawford. Se va a encargar de radioar las acciones. Desde la meta de pioneros de los Mochis. Ahí apoyándose rápidamente con Alexis Cervantes. Atrás con Víctor Buenla buscando Jervis Garnes. Nuevamente se mete ahí. Buscaba meterse. Se levanta, intenta. Pero bien ahí, haciendo la falta, el equipo de pioneros de los Mochis. Era el número 20 el que buscaba meterse. Pero no lo consigue. Y yo voy el que sí se mete. Y con buenos comerciales a nuestro compañero Jesús Armenta. Gracias, claro. Te quiero decir que Petra Odontóloga es belleza y salud. Claro, la belleza y salud van de la mano en Petra Odontóloga. Donde previenen y tratan problemas locales. Petra Odontóloga. Alta tecnología en odontología. Petra Odontóloga. En la producción, nueva producción. En el disco móvil Venus. Adiós para todo tipo de eventos. En conciertos, bodas, 15 años, posadas. Nueva producción. En el disco móvil Venus. Teléfono 87252-6262. En Sopespadilla. ¿Dónde el gusto va? Sopespadilla. Arotando los dos puntos. Robert Croft para Frailes de Guasabes. En nueve, Carl Jones buscando, moviendo la pelota. Se mueve ya por derecha este Cedric Martin, que es el que ha estado anotando más puntos. Ahí se apoya por el lado izquierdo. El lado izquierdo buscando meterse. Ahí se levanta en sexta el número 5 de peoreros de los Mochis. Sumando otras dos unidades para el equipo visitante. Víctor Buenla rápidamente, reanudando las acciones. Nueve, te le dice a Juan Diego Soto. Buscando meterse. Levanta la mano. Es Juan Diego Soto que recibe el pase. Apoyando por izquierda este número 20, que intentaba el punto de 3. No lo consigue Robert Croft. Rápidamente, pionero de los Mochis. Se mueve con el número 4. Carl Jones que intenta el tiro de 3. Se levanta el gigantón Francisco Ibarra buscando el rebote. Pero igual lo consigue el número 5. Levanta la mano. Peoreros en el centro de la pintura. Buscando el pase. Lo consigue entre dos. Ahí Alexis Cervantes. Juan Diego Soto buscando. Y le comete la falta a Alexis Cervantes. Ariel. Pues el segundo cuarto, ¿no? El cuarto de los juveniles. Por parte de Frailes. Juan Diego Castro entrando con el número 1. Y haciendo unas modificaciones. Ya sale Edder Zúñiga. Y entra en su lugar nuevamente Víctor Buelna. Para acomodar el conjunto. Y esta noche Víctor Buelna es el que porta el cafete de capitán. El capitán moviendo. Apoyándose por Robert Croft. Alexis Cervantes buscando apoyarse. Con Jeremy Garner. Se levanta ahí Víctor Buelna. El empujón. Dice el árbitro. Y está cometiendo le falta. Hay pioneros de los mochis. El número 21. El número 21. Vernon Leus. Y voy ahora sí. Compañero José Sarmenta. Hay comerciales. ¿Cómo andamos? Está. Vamos. Adelante pues. Ven y conoce el ambiente de karaoke y música en vivo. Claro, en Croc Restaurant. En cualquier edad. Puedes celebrar cualquier evento especial. Festeja tu cumpleaños, tu día. Porque en Croc Restaurant es la onda, la onda que tú, claro que tú tienes. Disfruta del nuevo menú con los mejores cocteles, hamburguesas, pizzas y más. Después del partido del puesto. Te puedes ir allá al ambiente en el Croc Restaurant. En Croc Restaurant. Con la mejor calidad en cristales. Tenemos cristales para brisas para pick-up. Modelo del 90 al 98. A sólo 1.100 pesos. Otra. La instalación es completamente. Próximo. El club de vidriero ángulo. El equipo de vidriero ángulo. El club de vidriero ángulo. Arrotando ahí un punto nada más. El señor Víctor Buelna, el capitán. Y ahí comete nuevamente una falta peor de los mochis. pero va a ser desde abajo, ahí Alexis Cervantes buscando moverse, se mueve, se da la media vuelta, busca, incómodo, Víctor Buenas se apoya con él atrás, Juan Diego Castro lanzando ahí, Robert Crawford no consigue y es Martin el que recupera, ahí va Carl Jones rápidamente hacia arriba, ahí acumulados para pioneros de los mochis, buscaba ahí pioneros meterse, encestar, pero Víctor Buenas rápidamente recupera, le queda un poco la bola atrás, ahí Alexis Cervantes haciéndole la barrera, Robert Crawford por izquierda, se mueve, busca, se apoya atrás con Alexis Cervantes, Víctor Buenas intenta el tiro de tres, Víctor Buenas no consigue y le cae ahí el rebote en las manos a Francisco Ibarra, es Martin el que mueve, Jones ahí apoyándose el centro de la pintura, cálmense dice Timothy Gibbs, el coach de pioneros lentos ahí buscando meterse, se apoya con Vernon Lewis que intenta el tiro, dos puntos solamente para pioneros de los mochis, intentaba el tiro de tres pero no le dice el árbitro, estaba pisando la raya, ahí rápidamente Víctor Buenas apoyándose con Robert Crawford, atrás nuevamente Víctor Buenas haciendo la vuelta por izquierda con Juan Diego Soto que intentaba el tiro de tres, no lo consigue y ahí buscaba el rebote Robert Crawford y comente la falta para Vernon Lewis. Nuevamente se está cayendo en la cuestión de los caos innecesarios, ahora le regalan el balón al equipo de peoreras de los mochis y esperemos que esto no le pese a Frailes al final de la noche. 28.33 el marcador a favor de peoreras de los mochis en la pizarra, 5 minutos y 34 segundos por jugar, intentaba el tiro de tres, Martin rápidamente recupera ahí Greedy Peterson moviéndose, Robert Crawford intenta abajo, descompuesto, se apoya con Víctor Buenas, el capitán intenta el tiro, dos puntos solamente y esto aminora la ventaja para peoreras de los mochis, 30.33 el marcador. Víctor Buenas viene intentando el tiro de tres, sin embargo mordiendo un poquito la raya con la punta del tenis y ahí no consigue anotar el tiro de tres pero sí consigue dos puntos muy buenos para Frailes de Guasave. Moviéndose Carl John apoyándose con Martin, Martin buscando, se levanta ahí descompuesto, buscaba, no consigue. Es el número 20, Robert Crawford, el que busca ahí, recupera el balón, se mueve Alexis Cervantes, se levanta descompuesto, pero consigue anotar ahí los dos puntos para los Frailes de Guasave. Ahí moviéndose rápidamente, dando la orden, mueve, te dice Carl John, buscando meterse ahí en las inmediaciones de la pintura de Frailes. Ahí intentaba meterse y el choque con Víctor Buena va a ser faul para el equipo de pioneros de los mochis. Hay tiempo pedido y vamos también con nuestro compañero Casas Armenta que tiene información comercial. Gracias, bueno pues ahora sí quiero que te vamos a presentar la total nueva, esta es totalmente nueva la NB, 300 lo quieres, pues es de inteligente, te vamos a decir las razones para si quieres, porque hay más de 14 millones vendidas en el mundo, diseñadas para lo que el mundo te paga. Este, mayor potencia en tu recorrido con mejor gasto de combustible, seguridad y confort, esto es la NB, 300 lo quieres, farmacia Cermita, farmacia Cermita, moderna, plaza de Guasave, local 16D, entrada principal, es el temático, aceptamos pago con tarjeta de débito y crédito. Teléfono 872-1036, cuenta con la siguiente supermería. Tenemos muchas super promoción en las farmacias Cermita, moderna, tenemos el nitrofenófago de 100 miligramos, a 3 por 50, en el campo de 25 miligramos, también tenemos el paracetamol de 500 miligramos, 4 por 20, en la Cialis 2 miligramos, a 300 pesos, restaurant Las Cazuelas, con el sazón de mamá. Aquí tenemos un minuto bien, bien variado, en el restaurante Las Cazuelas, porque tenemos, porque tenemos salchicha, la mexicana, chorizo montado, a solo 35 pesos, machaca, chulorio, carlinas, a 40 pesos, estamos en Corregidora. Vicente Guerrero, entre dos, con la corregidora, restaurant Las Cazuelas, aeromotos, aeromotos, caballo inmortal, de 3 segundos, de 3 pesos, de motos para dama, y trabajo, automáticas y seguridad. Siempre estamos en promoción, y detramos tu crédito, Casa de Empeño Guasave, en Casa de Empeño Guasave, es la única Casa de Empeño de aquí de Guasave, las otras vienen de afuera, todo el tiempo se llevan el dinero a su afuera, ¿por qué? Si vas a empeñar, no, empeña en Casa de Empeño Guasave, y también estamos en Tamazula, Casa de Empeño Guasave, bien, pues en ese momento se reanuda nuevamente el partido, y yo me voy nuevamente con Jonathan. Carl Jones, anotando los dos puntos de foul, que le están regalando los frailes de Guasave, Carl Jones, uno de los jugadores de menor estatura, de pioneros de los mochis, se busca meterse, se apoya atrás con Robert Crawford, se apoya por izquierda con Gritty Peterson, que se levanta, busca el sexta, bien conseguido los dos puntos para Frailes, quien se va a un punto de diferencia, 34, 35 el marcador, 4 minutos, 6 segundos por jugar, Carl Jones, el coreback esta noche busca meterse, se apoya ahí con el número 20, que busca la media vuelta, se levanta, el número 5, por ahí se apoya atrás, se encesta, así es, consiguiendo dos puntos más para pioneros de los mochis, fallándole un poco la defensiva a Frailes de Guasave, Ceder Zúñiga, el que está funcionando como coreback en este momento, se apoya por allá con izquierda con Gritty Peterson, nuevamente atrás con Robert Crawford, busca, intenta el tiro de 3, es de número 20, Robert Crawford, no lo consigue, y ahí rápidamente se reanudan las acciones, se busca meter pioneros de los mochis, no pierde absolutamente nada de tiempo, y ahí está cometiendo infracción, el equipo de pioneros de los mochis, se está pidiendo tiempo, y es tiempo también de escuchar información comercial con nuestro compañero Jesús Armenta, adelante. Gracias, también quiero decirte que ahora sí, la Casa del Humo, ahí en la Casa del Humo, a donde encontrará el mejor y saludo, son mejores vinos en actos, la Casa del Humo, con servicio a domicilio, teléfono 687-133-3968, así que no te quedas con las ganas de comprobar el rico sazón de la Casa del Humo. Se reanudan las acciones, moviendo a Ed Zúñiga, Robert Crawford, apoyándose con Alexis Cervantes, que no mira que le llega al número 5, le arrebata prácticamente el balón, pionero de los mochis, buscando meterse ahí, buscaba el pase equivocado, no lo consigue, y va a ser, ahí estuvo pues siendo manoteada por el juvenil, el número 6, Felipe Hernández, que ya está dentro de la duela, dándole juego a Marcelo Lucich. Ahí va a ser el saque para pioneros de los mochis, el número 6, 7, Cedric Martin, es el encargado de reanudar las acciones, Vernon Lewis apoya atrás con el número 5, que intenta el tiro de 3, se levanta, no lo consigue, ahí Ed Zúñiga rápidamente, recuperando, lanzando para Gaby Peterson, que se levanta, no consigue, recupera rápidamente Joshua Quintero, apoyándose con Martin, Carl Jones moviendo el balón, diciéndole a sus compañeros, acomódense, esperando que la ofensiva de pioneros se encuentre ya dentro de la pintura de Fraile, se mete ahí, Cedric Martin, busca, se levanta, se apoya atrás nuevamente con Carl Jones, que intenta el tiro de 3, 3 puntos para pioneros de los mochis, levantándose este Carl Jones, consiguiendo 3 puntos más para pioneros de los mochis, marcador, 34 frailes, 40 pioneros de los mochis, rápidamente ahí buscando a Alexis Cervantes en el centro de la pintura, Ed Zúñiga intentando el tiro de 3, no consigue, recupera el rebote, ahí Gaby Peterson no consigue, se levanta el número 21, ahí recuperando Carl Jones intentando nuevamente el tiro de 3, lo consigue, y Marcelo Lucich está pidiendo ahí tiempo, y es tiempo también de escuchar la información comercial, a los patrocinadores, adelante Jesús de Menta. Gracias, gracias compañero, bueno, en Petra Ontología tenemos belleza, saludos, siempre en la belleza se nos mande la mano, en Petra Ontología, donde previene gracias a problemas locales, Petra Ontología, alta tecnología, en la Ontología certificada, Petra Ontología, Telefono, 8710551, en Ursa Garay, 219, Mapa Producciones y Disco Móvil Venus, audio para todo tipo de eventos, un cierto, boda, 15 años, buscada, nuevos producciones y disco Móvil Venus, ya contamos con el teléfono 8725262, Sombes Padilla, donde el gusto va, el teléfono 8712626, ven y conozco, claro, el gran ambiente de karaoke y música vivo en Crocs, en el restaurante, celebra cualquier evento especial, que llega tu cumple, ahí, en Crocs, en el restaurante, disfruta del menú, los mejores cortes, Crocs, en restaurantes, en vidrián ángulo, vendemos todos los cristales, para todo el móvil, pick-up con la mejor calidad, en cristales, cristales, Greenamex, en estos momentos van a mover el balón, los velos, y claro, nuestro compañero Jonathan. José de Jesús Campos, la flauta, moviendo, apoyándose ahí, en medio, tres cuartos de cancha, buscando a Eder Zúñiga, apoyándose nuevamente con la flauta, que regresa, se apoya, se mete al área, Eder Zúñiga decide salir, y se apoya nuevamente con la flauta, que se mete, busca, le cometen falta, y casi también, en la caída descompuesta, casi anota los dos puntos, pero no, y también regresa nuevamente, con Jesús Armenta, con información, de... Pues con el Nissan, ahora sí, si no es trenada, es porque no quiere, porque se ofrece el Nissan, el Versa, con sólo dos mil seiscientos noventa y dos pesos, que lo puede llevar, el Versa Sense 2015, y con cero por ciento de comisión por apertura, garantía de cuatro años, o ochenta mil kilómetros, también en Farmacia Hermita, Farmacia Roderna, ahí en Plaza Ley Guasave, local número 16, la entrada principal de esa informática, aceptamos, pago con tarjeta de crédito, y débito. Fallando los dos puntos, José de Jesús Campos, Carl Jones, rápidamente, moviéndose tres cuartos de cancha, apoyándose, por izquierda, con el número cinco de Pioneros, buscando acomodarse, Der Zúñiga, haciéndole tapón, se apoya, allá con Joshua Quintero, nuevamente atrás, se mete, y ahí el pase, no consigue anotar, Vernon Lewis, busca rápidamente, José de Jesús Campos, la flauta, moviéndose, apoyándose, haciendo la pinta, nuevamente Der Zúñiga, haciendo la combinación, consigue, la anotación, de dos puntos, nuevamente, descompuesto, José de Jesús Campos, la flauta, y están ahí, cometiendo falta, no contaron esos dos puntos, el enceste, porque, la flauta, estaba cometiendo ahí, la falta, y ahí reclamándose, reclamando, y molestándose un poco, Joshua Quintero, pero regreso nuevamente, con Jesús Armenta, adelante Jesús, bien pues, en restauran, restauran las cazuelas, en restauran las cazuelas, después, sabor de mamá, tenemos el viento, oficial del teléfono, 131, 797, por Vicente Guerrero, entre el doctor de la torre, y corre, aquí duran, tenemos comidas, cordilleras, como le ofrece cazuelas, albóndigas, canto de pollo asado, herres, pollo a plancha, tostadas, y pozole, a sólo 45 pesos, restauran las cazuelas, con el sazón de mamá, también seré, los Arion Motos, caballo inmortal, de precios, de precios, de motos para dama, y trabajo, automáticas, y semiautomáticas, siempre estamos, en promoción, Arion Motos, doctor de la torre, en regollado, en el, su teléfono, 77, 100, 77, en caso de empeño, guasabe, en caso de empeño, guasabe, te da todas las facilidades, para que no pierdas tu brinda, tú eliges, como quieres pagar, ya sea por día, por semana, o por mes, somos de aquí de guasabe, por eso es que siempre, esperamos lo mejor, casa de empeño, guasabe, en la casa del humo, la casa del humo, no te quedes con el gano, de comprobar, el rico sazón, de la casa del humo, abierta hasta las 11 de la noche, visítanos en Macario Gagiola, esquina con Zaragoza, la casa del humo, donde encuentras, simplemente, los mejores cortes, el sazón, y el sabor, de los mejores cortes, en la casa del humo, por minuto, 17 segundos, la pizarra, 34, 42, el marcador, favor de Pioneros de los Mochis, Carl Jones, el coreback, apoyándose por izquierda, con el número 5, buscando meterse, se mueve, allá, en el centro de la pintura, también, Pioneros de los Mochis, buscando meterse, Vernon Lewis, intentaba, buscaba meter, el tiro de dos, y busca ahí, la recuperación, Cedric Martin, y va a ser igual, saque de banda, para Pioneros de los Mochis, es Joshua Quintero, el que se encarga, de reanudar las acciones, se apoya atrás, con Carl Jones, moviéndose nuevamente, Luis Jair Olvera, moviéndose por derecha, Joshua Quintero, buscaba ahí el rebote, recuperado por Greedy Peterson, Greedy Peterson, que se viene, busca meterse, y le están ahí, cometiendo falta, a, Greedy Peterson, va a haber tiros, desde la pintura, y yo voy, con nuestro compañero, Jesús Arbeta, que tiene más información comercial, si, es que mira, ahorita se está moviendo, te saltan muy arregladitos, los dientes, verdad que si, hay que ir a Petro Odontología, no, porque la belleza, y la salud, pues siempre van de la mano, así que, mira, si no, te voy a proporcionar el teléfono, Petro Odontología, está en el teléfono, 187-105-51, en Nurosagaray, número 219, estética, con Progrado, en Odontología, con años, y martín, ahí anotando, los dos, bueno, uno de los puntos, Peterson, y rápidamente, moviéndose, pioneros, haciendo tiempo, 33 segundos, marca la pizarra, se mueve por izquierda, Joshua Quintero, también, se mueve, Luis Jair Olvera, allá debajo de la canasta, ahí ve Zúñiga, atacando, buscando moverse, Joshua Quintero, quien recibe el pase, recupera el rebote nuevamente, Joshua Quintero, buscando, Bernal Lewis, no consigue anotar, hay falta, para pioneros de los mochis, hay tiros desde la pintura, y hay también, muchísimos patrocinadores, claro, 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 que sí, pues queremos llegar a final, a los cantiles patrocinadores, que hace posible que les llegue a ustedes, esta transmisión, desde el gimnasio Luis Estrada Medina, pues hoy, este año, pues si ustedes se están dando cuenta, aquí en el Cibacopa, tenemos muchos más patrocinadores, que el año pasado, claro, eso quiere decir, que habla muy bien, de esa gran temporada, que los frailes, tendrán una temporada, como ninguna, papá producciones, fallando las dos anotaciones, Joshua Quintero, ahí está convirtiendo falta nuevamente, y hay tiempo, pedido por Marcelo Lucich, y es tiempo también, de regresar nuevamente, adelante, compañero, Súper Spadilla, Súper Spadilla, donde el gusto va, es toda una tradición, en Guasave, Carradco, Pulper Popper, y Rafael Buenavri, hacia el barco, el teléfono 770, 126, 26, Súper Spadilla, ven y conoce, conoce, el gran ambiente de karaoke, y mucho que vivo, en Crocs Restaurant, celebra cualquier evento especial, que se que se cumple, porque en Crocs Restaurant, es la onda, y la onda eres tú, disfruta del nuevo menú, con los mejores cortes, hamburguesas, fichas, y más, te esperamos, en Crocs Restaurant, en Grupo Vitriero Puro, en Grupo Vitriero Puro, tenemos todos los especiales, que nos gustan todos los móviles, en las mejores marcas, no es Green Ames, esta es la palabra, para Parabrisas, el gran marquis, modelo 92 al 99, impresionante, para Parabrisas S10, modelo 92 al 99, 1200 pesos, esto está, en Grupo Vitriero Angulo, teléfono 87, 2, 32, 74, la instalación, las instalaciones, son completamente gratis, aquí en Grupo Vitriero Angulo, y con, ahora si, si no es trans, es porque no quieres ir, hay que cambiar el carrito, que traes, hay que cambiar la motocina, mira, con credi Nissan, mira, es el Versa, 2015, con solo 2,692 pesos, te lo puedes llevar, ve, y es la prueba de manejo, no hay problema, ahí, rápidamente, vamos a ir, allá Nissan, a estrenar alto nuevo, el Versa, ahí en el Zúñiga, rápidamente, 12 segundos, en la pizarra, 35, 42, el marcador, favor, de Frailes, ahí, buscando, solamente, intentaba, desde abajo, si, en esos momentos, se acaba de terminar el partido, del segundo cuarto, de 42 a 33, de Frailes de Guasave, 42 para la visita, pioneros de los mochis, los invitamos, a que nos acompañen, aún quedan dos cuartos, a través de la mera jefa, la radio que manda, 93.7 FM, y 6.80, en amplitud, modulada, le pasamos los micrófonos, a don Ángel García Esparza, allá está el señor, de por allá, de Zacatecas, el señor Sergio, Noriega, con el balón, así que, vamos al juego, aquí está listo ya, el equipo de los Flares, Juan Esférica, un, un jugador, Ever Zúñiga, Juan Esférica, como Cueva, se va hasta el fondo, se va a la reina, le está cometiendo ya, este jugador del equipo, de los Pioneros, veamos qué número es, es el número, el número 21, le está cometiendo pecado, Levo y Romero, Verón, con el primer pecado, quizá nos damos, inmediatamente, perfecto, adelante compañeros, te escucho. Tenemos los comerciales, mapa, producciones, y disco móvil Venus, audio para todo tipo de eventos, conciertos, bodas, 15 años, posadas, mapa, producciones, y disco móvil Venus, ya contamos con pista, iluminada, teléfono, 872-5262, y le pasamos los micrófonos, al que sí sabe de comerciales. aquí está, Jamie Peterson, únicamente metió un solo punto, así que se fue en 42-37, marcador, la esférica con el equipo de los Pioneros, por el conducto de este muchacho, Carol Johnson, aquí está John con el balón, adentro de la área, se levanta este gigantón, con su mano izquierda, se levanta, y en sexta, Cedric Martin, el punto número 44, Cedric Martin, Ariadne, qué malo, el que alza está. Buen tiro el que tiene este hombre, y buena estructura también, eso le facilita todo esta noche. El pericón, un pase largo, para este número 21, se sale del área, rápidamente allá, no pudo detenerse, el live business, que agarra el balón, jugador que lo regaló, el aire se levanta, con su mano izquierda, encesta el equipo de casa. Buena dupla, la de Crawford y Gravy esta noche. Vaya tiro que le hizo a lo largo, allá encestando, la gente se levantó, y aplaudió en grande. 29-44, marcador, la esférica con el equipo de casa, se levanta, tiene aquí, fallando, aquí este número 20, aquí fallando, Robert Crowe, la esférica, allá va a sacar el equipo, el equipo de los pioneros, sacando al fondo, allá atrás del aro, del tablero, estamos en el tercer cuarto, amigos aficionados, venga, se está el Deporte Rápaga, descansado mañana, viene el sábado, viene el equipo de Hermosillo, Sonora, habrá básquetbol, viene ese sábado, si no, si no, si no, si no permite, aquí este gigantón, tirando, encestando este número 20, aquí encestando, Joshua Quintero, el punto número 46, amigos aficionados, y va a sacar el equipo de los frailes, 46-39 marcador, 49-36, bueno pues, una buena regañada, la que les ha de haber pegado, Marcelo Lucic, notamos que los jugadores, salen al campo, con más garrito, con más ánimo, de sacar los puntos, ojalá, que cuaque la jugada, dice Lucic, vamos al juego, aquí está, le tira incómodamente, no pudo encestar allá, está esperando, que le coge el foul, Jeming Grevin, pero no le marcó foul, aquí recoge el equipo de casa, la esférica, allá va por la mano derecha, cambie de mano, recoge la esférica, rápidamente allá, este jugador, Zúñiga, le está cometiendo pecado, dice allá, le está marcando violación, sí señor, es violación, usted camina con el balón, no le gusta el jugador, Braille, pero es violación, tiempo, allá está pidiendo tiempo, el señor Lucic, vamos rápidamente, un tiempo importante, ¿con quién? con Jesús Armenta, somos Padilla, somos Padilla, le gustó a toda una tradición, le gustó, somos Padilla, estamos en Carrasco, junto a Poppel, y Rafael Buena, frente al patio, Telefono 87, 126, 26, somos Padilla, ven y conocen, la mía, el mío, el mío, en Crocs, en un restaurante, pero también disfruta, del nuevo menú, ahí está con los mejores cortes, como que es, muchas horas, después del partido, pero no hay que ir a disfrutar, en el ambiente de Crocs, te esperamos, Crocs, un restaurante, en medio y en ángulo, en medio y en ángulo, en medio y en ángulo, en todo, en todo, o en lo picado, con la mejor calidad, en cristales, cristales, Green Amaze, cristales para brisas, para la Lobo, modelo 92, al 30 pesos, solo 1,300 pesos, cristales para brisas, para Ford Ranger, modelo 88, 92, 950 pesos, las instalaciones, estas instalaciones, son completamente grandes, 7,000 euros, 7,000 euros, 7,000 euros, 7,000 euros, 7,000 euros, 4, a una cuadra, de los indios verdes, ahora si, si no estrenas, esto que no tiene, mira, vamos a presentar, la totalmente nueva, NP300 Frontier, fuerte e inteligente, te vamos a decir, las razones, para elegir, claro, después, de que inicie, ese partido, porque ya están, llevando a juego, porque ahora, si la NP300 Frontier, es lo mejor, para ti, ven y a la prueba, de manejo, si señor, vamos al juego, allá al fondo, va a sacar el número 11, el equipo de los, de los, de los, de los, de los, el balance, el balón, este noriega, pase cortito aquí, para este muchacho, norteamericano, Carl Jones, rápidamente, el balón, se va a fondo, allá, se sale del área, Y le recupera el equipo de los pioneros Una finca, no señor, no se va con ella Se va de colada, suelta la esbérica Este es el estando de este número 21 Aquí es el estando El punto número 48 El equipo con el equipo Frailes Se sale rápidamente Este es Chúñiga saliendo rápidamente del área Un pase cortito allá para el norteamericano Y el equipo de los Frailes Vámonos rápidamente Se va, se cruce el balón Entre dos de estando de la esbérica La recupera el equipo de los pioneros Aquí tiene que nosotros el balón Ribera Ribera, aparece un norteamericano Vernon Laiwitz Se levanta, Tablarea no Al tablero, mira lo dejan solo Tablarea también falla El balón con Alexis Vámonos rápidamente Un pase de bote, una finca, no se va con ella Saque el balón De estando de la esbérica Recupera el equipo de casa Y esto va a ser un dos indiscutiblemente Sí señor Vamos a ver nuestra indicación Así de la banderola El balón va a ir rápidamente ya Para el equipo De los pioneros Así lo está indicando la banderola Va a haber cambio Entra aquí el capitán del equipo Es tan buena Y por el número 15 ¿Quién es? Por el equipo de los pioneros Ariete Entra el número 15 De los pioneros Raúl B. Reyesa Y por WhatsApp Entra al menos que Víctor Buena Sí señor Vamos al juego Tenemos información De otras plazas Compañeros Ya la rescataste Aún todavía no lo hemos metido más Perfecto Muy bien Te esperamos Aquí el balón con este norteamericano Gigantún Cedric Martin Solito T-Point Buscando el número 4 Fallando Nunca llegó Un pase largo Equivocado Lo toma el equipo los pioneros Aquí está otra vez La esbérica con los pioneros Se mete el área Pasa dentro del área La tumba Tira Se está allá Este gigantón Cedric Martin Es el santo número 50 11 puntos Diferencias Se está Alejandro Va, va, va Los pioneros ¿Qué pasa? Aquí está el balón Con la mano izquierda Por el equipo de plena Ostarbería Falla Recupera Recupera Otra vecina Paol Sí señor Veamos De quien hace Paol Levanta la mano Aquí está el número Número 15 Sí señor Raúl B. Reyesa Número 15 Es el baol Vamos reprimente allá Abajo Con queso de hermeta En farmacia Servita Moderna En la plaza ley Guasábal local FCD En la entrada principal Hay un desinformático Así que vamos a ver Y débito Farmacia Hermita El día por entrada De la plaza ley Tenemos Telefono 972 1036 Cuenta con las siguientes ofertas Cuenta con el Elmasín 4 por 75 pesos También tenemos 25 miligramos En oferta Eliclofenaco De 100 miligramos Solo 3 por 50 También tenemos Todas las Cialis De 20 miligramos Para nuestros compañeros De aquí 4 por 300 Señor En estos dos puntos Más Al equipo de casa 41-50 Marcador 9 puntos Diferencia Aquí está El balón Con estos Pioneros De los mochis Le mandamos Un cordial saludo A la ciudad Cañera ¿Qué tal? Buenas noches Muchachos Buenas noches Muchachas Más a las chachas Un cordial saludo A todas las chachas De todas las edades Aquí está Rápidamente El balón Hay tiempo señores Por los ábitros Y tiempo también Con el señor Tomate Y su auxiliar Jaime López Y el director Rodolfo Sánchez Vamos rápidamente De nuevo No hay que dejar Descansar A Jesús Tarmesla En restaurar Las Cazuelas Restaurar Las Cazuelas No me dais Como por el sabor De mano Ahí tenemos Muy variado Todos los días También tenemos Para ustedes Deliciosos Con camo Sanchiche Ganacholiz Dados A solo 35 pesos La machaca El chileo Solo 40 pesos Servicio domicilio Del teléfono 131-8797 Estamos por la Vicente Guerrero Dentro del doctor Lola Torre Y corregidora Arión Motos Caballo inmortal Tienen simplemente Los mejores precios En motos para dama Y trabajo Automáticas Y semiautomáticas Siempre estamos en promoción Estamos en doctor Lola Torre De Goyado Entre De Goyado Y en el 077 En Casa de Empeño Somos las únicas Casas de Empeño Aquí en Guasave Que es de aquí mismo De la ciudad Así que empeña con ellos Y tu dinero Pues no se va a ir A otro lado Al contrario Vas a generar Más trabajo Casas de Empeño Guasave Somos 8 Con sucursal En Tamazula Casa de Empeño Guasave En la Casa del Humo En la Casa del Humo Es donde encuentras El mejor instauroso Esas son Y con destinos Y taxas En la Casa del Humo Los servicios Visibles Al teléfono 687-133-3968 Abierto hasta las 11 de la noche Visítanos por Bacar En la esquina Con Zaragoza En la Casa del Humo En estos momentos Están llamando a fuego Yo también llamo Ángel García Ingeniora Ya vamos rápidamente Al terreno de juego Ya está listo Allá El norteamericano Carl Jung Con el balón Se va al fondo Se detiene Vámonos Saca la Esférica Tirando un tripón Y este no falló Parecía que vencado Esférica allá La saca De nuevo El equipo De los pioneros Aquí está el balón Con el equipo De los mochis Amigos aficionados A través de la verdad Que para que manden Guasave Le mandamos un cordial Saludo Al dinámico Chachis No se ve Mami Chachis Tranquilo Tranquilo Ahorita ganamos Así que pisando Raya No cuenta Esférica Pisando Raya Metiendo hueso Como decimos Aquilo joven Ahora ganaría El servidor Que se lamenta No porque ya pasó De 50 años El balón Ahora con el equipo De los frailes Vámonos Aquí está el balón Rápidamente Con este muchacho Jervis Garner Un pase cortito Se acomoda Se acomoda bien Lo mismo Dice Sí, 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 sí Sí, sí, sí Porque pues Como andaba Muy de novio Porque usted decía Que se rompería Aquí está La esférica Metra odontología 80% 52-62 Mapa Producciones Subespadilla Donde el gusto Va Aquilito Aquí fallando Los dos tiros Este muchacho Francisco Ibarra Va El balón Arbando a derecha Tirando El tipoint Fallando El tipoint Y estamos Solos Prácticamente Aquí refleja Con vuelna Se va Descolar Solito Va a Fuenar Fallando Va Sí, señor Cuenta la sanasta ¿Cómo lo dice? El hábito De esta foca De la fila Se va cayendo Allá abajo 50-45-50 Vencia, señores Los últimos cuatro puntos Fueron aportados Por Jervis Garner Así de fácil, señores El oro 23 En su pantalón Y en su cachaca Vámonos Solito Allá va Que la meta Con las dos manos Le comete pecado El número cuatro, señores Como de que no No hay todavía acumulados Para ninguno De los dos equipos Le comete pecado Y vamos rápidamente Sin que me mande la señal El audio Jesús Armenta Adelante, señores Ven y conoce El ambiente De Carioca Y música en vivo En Croc Restaurant Celebra cualquier evento especial Deja tu cumple Lo que gustes Porque en Croc Restaurant Es la onda Y la onda Eres tú Disfruta del nuevo menú Con los mejores cortes hamburguesas Después del partido Bueno, pues Dentro del ambiente De Croc Restaurant En vidriera En vidriera En vidriera En vidriera Tenemos todos los cristales Y los vecinos Con la mejor calidad Y cristales Que son Grinamex Estos cristales para Gran Marquis Estos son de parabrisas De 92 a 92 a 93 a 1300 pesos En vidriera En discipulete 1.692 pesos, te llevas un Versace 2015 con 0% de comisión con apertura, garantía de 4 años o 80.000 kilómetros. Ven y es tu prueba de manejo con Credit Nissan, Nissan, Agencia Automotriz de los Mochis, Boulevard 16 de Septiembre y Ramírez. Farmacia Hermita Moderna, ahí en Plaza de Iguazaba, local número 16D, en la entrada principal hace el geomático, acepta tu tarjeta de crédito o de débito. Siempre tiene promociones, teléfono 87, 2, 10, 36. También, bueno, vamos a decir que tenemos el diclofenaco de 100 miligramos, también tenemos el medicamento, ahí y va con receta a Farmacia Servita Moderna, Ángel García. Robert Crowe, 20 en los dos puntos, amigos, esto se pone 47, 50. 4, 18 por jugar, tercer cuarto, hasta 20 ganar a la gente con la que más no sabe. Aquí se le explica con el equipo pionero, le toma el balón, recupera el mismo, yo, vámonos, vámonos a la banda derecha. Se levanta Gigantón, tirándose estando. Así que en medio abril, viene el domingo, está saliendo el deporte Ráfaga, ni modo que se ha truco. Ya estamos entrando rápidamente, en el tercer cuarto, el apoyo con Alexi Cervantes. Uno, dos botes, se da la media vuelta, buscilar o no. Aquí está, yo mismo, dice, tirando, fallando este número 15. Gaming Glow fallando. La recupera Victor Bueno, el capitán del equipo. Se está apoyando allá de lejos. El equipo de los pioneros, este número 7, se levanta, no, se va de colada. Vámonos, pero las manos se levantó. Este Gigantón se levantó y encestó. El punto número 54, este número 21. Y aquí está el tiempo de nuevo. Ahora por el señor Timothy Cripp, vamos con mi amigo, este amigo Jesús Fermenta. Gracias, bueno, pues para ti, Angelito, que te gusta mucho la comida tradicional a mediodía, las comidas corridas. Mira, en restaurar las cazuelas, ahí con el sabor de mamá. Se ofrecen cazuela, albóndigas, caldo de pollo, asado de res, pollo en la plancha, tostadas y tozole a sólo 45 pesos el platillo. Tenemos servicio a domicilio, al teléfono 131-867-97. Por Vicente Guerrero, entre Doctor de la Torre y Corregidora. Restaurar las cazuelas, con el sazón de mamá. Arion Motos, caballo inmortal, te ofrece simplemente los mejores precios en motos, ya sea para dama o de trabajo. Automáticas o sin automáticas. Arion Motos, está ubicado en el torre, entre degollado y Nelson. Teléfono 87-100-74. Y en Casa de Empeño Guasave, Casa de Empeño Guasave es la única Casa de Empeño de aquí mismo de Guasave. Aquí el dinero no se va para otro lado y aquí pues nunca pierdes tu prenda porque siempre hay una manera de arreglar, ya sea pagar los intereses por día, por semana o bien por mes. Casa de Empeño Guasave, con sucursal en Tamazula. Bien, pues ya están llamando a juego y yo también llamo a nuestro comandero Ángel García. 30 minutos, 20 segundos, sigue la emoción. La emoción es que en el aire, el deporte... ...Rofaga mandando personal, aquí este equipo de opcioneros. Un pase de bote por la banda derecha, de Cicero, Cervantes, sigue el balón. Se levantan, empezando, gracias a la gente, el equipo de la canta. ¿Quién es esto, compañero? Robert Crowford nuevamente poniendo su granito de arena y otra vez los 5 puntos de los que no hemos podido pasar. Aquí está listo ya este gigantón pionero, saque el balón. Yo mismo, dice... Este número 11, Rolando Rivera, busca el apoyo con este norteamericano, Carl Jones. Tirando de lejos, encestando, fue de 2. Piso Raya, sí, señor, este número 8, Francisco Ibarra, se va de nuevo, 56, 40 y 9. Basta por jugar 2 minutos, 30 segundos. La Eterica con el equipo de casa, tirando, fallando, este número 15 del equipo de los Raiders. Sí, señor, falló ahí dentro del área, Gemming, Gremi, Peter. Ese que Peter estaba dentro del área y falló. Se levantó fácil, Trollos, tranquilos, pero se desesperó demasiado. Y la pula se está. Y esta canasta la tira a este muchacho, Lenny González, fácil entra. Vamos con el balón, ese zurdito no falló. Este número 7, el distinguido Jonathan, que es... ¿Cómo nos ha hecho daño, Jonathan? Fíjate, Cedric Martin todavía siguiendo anotando más puntos, todavía no se le ha mandado la marca personal y sigue todavía haciendo daño a Frailes. Aquí está la Eterica fallando, este norteamericano Fraile. Y fuera, el equipo de casa, va a saltar el equipo de los pioneros. Basta un tiempo corto. Un tiempo corto ha pedido el señor Timos y Grimm. Vamos rápidamente, tiempo corto para Jesús Armenta. Bien, pues en tiempo corto quiero decir que la Casa del Humo, la Casa del Humo está por la Macario Gagliola, esquina con Zaragoza, y esta es la Casa del Humo donde encontrarás el mejor y sabroso, son el corte, finos y nacos. La Casa del Humo, con el teléfono 87, 133, 39, 68. No te quedes con las ganas de comprobar el rico tazón de la Casa del Humo. Abierto hasta las 11 de la noche, la Casa del Humo, Petra Odontología, Petra Odontología, ahí la belleza y la salud. Cuenta en la mano, Petra Odontología, donde previene y trata de problemas bucales. Petra Odontología, alta tecnología en Odontología. 16 años al servicio de la población, teléfono 677-105-51, en Norte Garay 219. Petra Odontología, Mapa Producciones, también presente aquí en esta CIVA Copa desde el gimnasio Luis Estrada Medina, está llamando a juego Ángel García. En efecto, está llamando a juego allá va, yo mismo dijo, yo mismo dijo, Ronaldo Rivera, yo saco, yo saco, y él va a sacar. Le entrega el balón al chico de Veracruz, Rodolfo Bravo. Vamos al juego. Aquí está la esférica con el equipo de los pioneros. Este muchacho, este muchacho, Carl Johnson, Jones, con el balón. Sigue votando. Fuera la esférica, muy bien. Prácticamente sacó. Vámonos, fallando, recupero el equipo de casa. Un minuto, 25 segundos, con el balón. Víctor Wendopal. Vámonos. Aquí está el FAU, el número 11, sí señor, Rolando Rivera. Ahora el número 11, no hay acumulado, no hay acumulado todavía. Va a sacar allá de la banda derecha ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora hay acumulados del equipo de los pioneros. Vámonos. Una finca. Ando buscando el apoyo, tirando de lejos y está fallando. Así que va a sacar de nuevo el equipo de los pioneros. Ya son nueve puntos, otra vez de ventaja para el equipo de Mochis. Y se le está haciendo larga la noche el equipo de Panes de Guasá. Tranquilo, ahorita ganamoslo, tranquilo. Va de nuevo, tira, fallando. Le supera Alexis. Pase equivocado. Aquí está la esférica con este norteamericano, este gigantón, Cedric Martín. Matando el tiempo aquí este coreback del equipo. Lo dejan solito, busco un chip. ¡Oy, este es el stand, el chip. ¡Oy! Se va arriba, 60, 49, 11 puntos de diferencia ahora. 50 segundos por jugar, tercer cuarto. Vaya que en el último cuarto, Jota, Espinosa, que tiene que trabajar duro juntamente con los pioneros para poder espantar el partido. Una finca, dos fincas, tres. Se levanta, sí, le estuvo en el balón. Recupé el equipo de casa, vámonos. Se va hasta adentro, Salverea. ¡Pau, ni cuenta la canasta! ¡Sí, señor! ¡Pau, ni cuenta la canasta! ¡Cómo no! Aquí está el Pau. El número 23, pero cómo de que sí. Así que vamos rápidamente con mis sientes dinámicos, amigos, Jesús Salventa. Aquí está listo para tirar el número 30, fallando. El rebote, también, yo mismo, dicen. Este es el topo de Jesús Campos. El número 53. 53 a 60. 60 a 53. Aquí está este muchacho. Para el banco del equipo, número 4. Este norteamericano se levanta, tira en cesta. Este muchacho que nos ha hecho bastante daño, Jonathan Espinosa. Número 4. Nuevamente, Cédric anotando para Pionero de los Mochis. Y Frailes ahí, de nuevo, intentando meterse. Tira de lejos, fallando. Y queda el partido, amigos aficionados. Al final, desde el cuarto. Recordándole a la afición que se venga al gimnasio Luis Estrada Medina el próximo viernes, en punto de las 8 de la noche. Nuevamente, estaremos aquí enfrentando a los rayos de Hermosillo. Está iniciando ya el cuarto cuarto, el último. Donde Frailes tiene que sacar la casta para ganar. Eder Zúñiga se mueve, se apoya con la flauta por izquierda. Quien busca meterse, se levanta, falla. Busca el rebote y barra que queda con él. Greedy Peterson recuperando, incómoda, tirando. Dos puntos. Dos puntos para Frailes. Desde Guasave, buscando ahí rápidamente, reanudan las acciones. Pioneros de los Mochis, buscando meterse y no perdiendo tiempo. Es Rolando Rivera el que se encarga. Ahí Carl Jones moviendo. Eder Zúñiga, ahí la marca personal. Se mueve y barra. Busca meterse, se apoya con la izquierda. Con este número 15, Berrelleza. Y hay ahí discusión. Hay falta y hay una discusión. Está molesto. Carl Jones por ahí recibió un golpe. Haciéndose de palabras en el centro de la duela. Pero las cosas tienen que seguir. Los árbitros ahí interviniendo perfecto, muy bien. Haciendo su trabajo. Y va a haber ahí la falta para Pioneros de los Mochis. Ahí metiendo la falta. El número 23, si no me equivoco. Pues el número 27, Alexis Cervantes. Y cuenta también la canasta, dice el árbitro central. Molestos ahí. Molestos por esta situación. Pero sin duda, ahí está acostando ya la canasta. Va a haber tiros desde la pintura. Y lo que va a haber también es información comercial con Jesús Armenta. ¿No hay? Bueno, pues seguimos. Ahí Carl Jones va a ser el encargado de reanudar las acciones. Y los tiros desde la pintura para Pioneros de los Mochis. Que ha anotado seis. Así es, seis anotaciones. Muy molesto Carl Jones por el golpe que termina llevándose en el labio. Y pues lo veíamos en su rostro. No le gustó para nada que la infracción solamente se hubiera quedado en los dos puntos que va a estar anotando. Ahí está buscando anotar. No consigue Carl Jones. Fallando el primer tiro desde la pintura. Ahí aconsejándole y diciéndole vamos. La próxima le dice Vernon Lewis. Buscando, anotando la gente. Metiéndose en el partido. Y termina anotando el segundo tiro de castigo. Carl Jones. Y va a venir desde la banda. Nuevamente Pioneros de los Mochis. Berrelleza va a ser el encargado de reanudar las acciones. Se le acerca. Ahí. Yervis Garner. Se apoya con Carl Jones. Ahí Eder Zúñiga moviéndose. Víctor Buena diciendo. Llegando, apoyando. Busca meterse. Se mueve por izquierda. Intenta el tiro de tres. Lo consigue Carl Jones. Tres puntos para Pioneros de los Mochis. 55-68. Favor de la visita. Traile de Guasave nuevamente. Rápido moviéndose. Ahí Eder Zúñiga buscando. Se mueve. Por debajo de la canasta. La flauta. Se apoya. Decide con Eder Zúñiga. Nuevamente Víctor Buena buscando. Y no consigue. Le roban ahí el balón. Carl Jones buscando. Esperando que se acomode Pioneros. Berrelleza le pedía el balón. Espérate tantito. Deja que se acomode. Le dice Carl Jones. Ahí Eder Zúñiga siguiéndole cerca. Haciendo. Moviéndose también. Y barra. Esta barrera de Frailes de Guasave. De Pioneros de los Mochis. Moviendo a Eder Zúñiga. Destanteando. Nuevamente Carl Jones intenta el tiro de tres. No consigue. Busca el rebote. Y barra. Recuperado rápidamente por Eder Zúñiga. Se mueve allá. James Garner. Y se apoya nuevamente con Eder Zúñiga. Quien intenta el tiro de tres. No consigue. Carl Jones. Buscando ahí. Garner. Buscando quedarse con el balón. Y está cometiendo falta. El número 23 de Frailes de Guasave. Garner. Ahí a Carl Jones. Que venía de recuperar el rebote. Pero no. No lo recupera. Ahí viene. Ya. Nuevamente hay tiempo pedido. Y hay tiempo también. De ir con nuestros patrocinadores. Jesús Armenta. Adelante. Gracias. Mapa Producciones y Disco Móvil Venus. Ahora sí tenemos audio para todo tipo de eventos. En consiguiendo bodas. 15 años. Posadas. Mapa Producciones y Disco Móvil Venus. Ya cuenta con vista iluminada. Telefone. 272-52-62. Súper espadilla en Guasave. Eso da una tradición. Súper espadilla. Donde el gusto va. Carrasco Junta Coffey. Y Rafael Buena. Frente al patio. Telefone. 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 126-26. Ven y conoce el nuevo ambiente de Krox. Y desde Carioca y Música en Vivo en Krox. El restaurante celebra cualquier evento especial. Festeja tu cumple. Porque en Krox. En Krox el restaurante es la onda. Y la onda eres tú. Disfruta del nuevo menú con los mejores cortes. Las hamburguesas, pizzas y más. Después del partido. Bueno. Vamos todos a lo que es Krox el restaurante. En Vidrián Angulo. En Vidrián Angulo tenemos los cristales. Que se preparan el móvil o pick-up. Simplemente con la mejor calidad en cristales. Que es Crinamex. Cristales Crinamex. Para Parabris el Gran Marquis. Modelo 92 a 99. 1.300. También tenemos para la S10. Modelo 92 a 99. A solo 1.200. Ah. La instalación. La instalación es completamente grande. Grupo Vidrián Angulo. Telefono. 727-232-64. A una cuadra de los indios verdes. Bueno. Pues con credinizar. Con credinizar. Si no estrenas. Es porque no quieres. Ahora te vamos a presentar la totalmente nueva. NP300 Frontier. Fuerte e inteligente. Bueno. Te vamos a decir las razones para elegir más de 14 millones vendidas en el mundo. Diseñada para lo que todo el mundo necesita. Tiene la comodidad de un automóvil. Y claro. Y la fuerza de una picante. Está en la NP300 Frontier. Ahí se está ya reanudando las acciones nuevamente. Pedreros de los Mochis anotando el tío de castigo Carl Jones. Y va a reanudar desde la banda Rolando Rivera. Se apoya ahí con Carl Jones. Edel Zúñiga siguiéndolo de cerca. Buscando que no se meta ahí en el medio de la duela. Haciéndole la marca personal. Se mueve Ibarra. Se mueve también Vernon Lewis. Y busca ahí meterse. Se apoya por izquierda. Buscaba apoyarse con Rivera nuevamente. Pero el pase fallado, Ariel. Buena marcación por parte de Edel Zúñiga. Que le impide poder hacer el buen pase a este Rivera. El capitán Víctor Huelna moviéndose. Apoyándose con Edel Zúñiga. Se busca. Se mueve por abajo de la canasta. Intenta el número 15. No lo consigue. Recupera rápidamente. Carl Jones viene. Se levanta. Y buscaba ahí la flauta. Hacerle el tapón. Pero dice el árbitro no. Ya venía la bola hacia abajo. Y cuenta la canasta. Lo viene contando la canasta. Ahora son 17 unidades las que separan estos dos. 55 para frailes de Guasave. 72. Pionero de los Mochis. 7 minutos 37 segundos. Marca la pizarra. Para que termine este último cuarto. Aquí en el gimnasio Luis Estrada Medina. Gracias por escucharnos. A través del 93.7. La mera jefa. La radio que manda. Ahí molestándose Garnier por el manotazo que le propina y barra. Pero dice el árbitro no. Solamente va a hacer saque de meta. Viene desde abajo. Frailes de Guasave. Se mueve Garnier nuevamente. Busca. La va a intentar. El tiro de dos. No consigue. Buscaba el rebote. ¿Quién? Nadie. De frailes de Guasave. Y es Martin el que recupera el rebote. Ahí la flauta. Cometiendo la falta. A Carl Jones. Ahí en el forcejeo que hacen en la pintura. Tratando de evitar que se acomode Pionero de los Mochis. Hay un cambio. Entra nuevamente Robert Crawford. Y sale la flauta. Es balón para Pionero de los Mochis. Rivera se va a encargar de reanudar las acciones. Ariel. Rolando Rivera va a ir con Carl Jones precisamente y nos hace la finta y se va con Cedric Martin. Cedric Martin. El hombre que ha hecho daño bastante a Frailes de Guasave esta noche. Se apoya con Lewis. Lewis hace la media vuelta. Se levanta incómodo. Busca rebote nuevamente ahí Martin. Y le están cometiendo la falta. Va a haber tiros desde la pintura. Y lo que va a haber también es patrocinadores con Jesús Armenta. Adelante compañero. Gracias. Bien, no te quiero decir que en Farmacia Armenta. Farmacia Armenta moderna. La Cedric Martin está en la entrada principal a la plaza de IA y Juntos en el plástico. Aceptamos pago contra el final de débito. El número 872 1036. Ah, no. Vamos a seguir. Paracetamol de 500 miligramos, 4 por 20, lasiales 20, también por 300 pesos. En Restaurante Las Cazuelas, en Restaurante Las Cazuelas, con el sazón de mamá. Tenemos un menú muy variado todos los días. Tiene para ustedes desayunos deliciosos, huevos con jamón, sanchines en la mexicana, chorizo montados. A sólo 35 pesos. También tenemos la machaca, el chile óleo, carnitas a 40 pesos. En comidas, te ofrece cazuela, albóndigas, caldo de pollo asado, de asado de res, pollo a la plancha, tostadas y costones. Sólo 45 pesos, servicio, domicilio, teléfono 87, 131-7797. Estamos por Vicente Guerrero, entre Doctor de la Torre y Corregidora. Restaurante Las Cazuelas. Arion, motos, caballo inmortal. Me ofrece los mejores precios, son motos para dama y trabajo. Pues ahora sí, automáticas y semiautomáticas. Estamos en promoción, tramita tu crédito en 24 horas. Nos vamos nuevamente, están llevando a juego. Yo también llamo a Jonathan. Va a reanudar las acciones, Martín. Se mueve Carl Jones, decide apoyarse con Lewis. Lewis por derecha, buscando, metido ahí en el área, debajo en la pintura. Martín, incómodo, se levanta, busca el rebote. Lewis, quien brinca, lo recupera Martín. Entre tres jugadores de Frailes, estaba por ahí Víctor Buen, Leder Zúñiga, Robert Crawford. Y se queda nuevamente con la esférica Martín. Y está anotando dos puntos más para pioneros de los mochis. Y se mueve rápidamente Frailes de Wasabi con Garner. Garner, intenta el tiro. Ahí lo consigue dos puntos para Frailes. Aminorando la ventaja, 57-74, favor de pioneros de los mochis. Seis minutos con 35 segundos, falta en la pizarra para que se termine este cuarto, cuarto. Ahí Carl Jones buscando, metiéndose al área, se apoya atrás con Rivera. Rivera sale, calmando la jugada. Martín, nuevamente ahí en la pintura, que el que está haciendo daño, busca meterse, no lo consigue. Y es Robert Crawford quien consigue quedarse con el rebote. Ahí Grady Peterson, desde la pintura, consigue dos puntos más para Frailes de Wasabi, Ariel. Así es. Desgraciadamente, parece que básicamente hasta el final se está poniendo las pilas el equipo de Frailes de Wasabi. Ha reaccionado, vemos a un Garner, Jervis Garner, que básicamente anotó los tres puntos que había intentado durante todo el encuentro, faltando seis minutos solamente. Esperemos que le alcance, porque todavía la diferencia es muy grande. Y vámonos ahora con mi compañero Jesús Armenta. Gracias, gracias. Bueno, te caigo así que en Casa de Peño Wasabi, Casa de Peño Wasabi, te da más facilidades. Esto es para que no pierdas tu prenda. Tú eliges cómo quieres pagar, ya sea por día, por semana o por mes. Ya somos ocho con su colorada en Damazula, Casa de Peño Wasabi. La Casa del Humo, en la Casa del Humo, donde encontrarás el mejor y sabroso sazón de la Casa del Humo. Abierto hasta las once de la noche, visítanos en Macario Bajeola, esquina con Zaragoza. Y también tenemos otro gentil patrocinador de lo que es esta CIVACOP, está con nosotros Petra Odontología. Con teléfono 8710551 y Gonzaga de 219. Dieciséis años al servicio de la población Petra Odontología. Y regresamos nuevamente a las acciones en la duela del gimnasio Luis Estrada Medina. 93.7 FM, 680 M, la mera que para la radio que manda. Rivera se encarga, se apoya con Lewis, Lewis moviendo rápidamente, dejando el balón ahí para Martin. Martin regresa nuevamente con Rivera, quien se apoya por izquierda con Carl Jones, quien hace el movimiento, está funcionando de coreback, está haciendo los movimientos, intenta meterse en la pintura, busca y le están cometiendo la falta ahí a Carl Jones. Y es ahí el árbitro hace la marcación, el número 21, Víctor Buenda, es el que hace la falta. Para Pionero de los Mochis, ahí vienen tiros desde la pintura y lo que viene también, todavía no, no vamos a comerciar, seguimos, bueno pues seguimos con más a través de la media que para la radio que manda. 93.7 FM, 680, www.megamediosguasave.org, solamente 5 minutos 58 segundos quedan en la pizarra, 59.75 el marcador y está saliendo el capitán Víctor Buenda porque ya cometió las cinco faltas que se le tienen permitidas y ya se fue a sentar a la banca, se fue a descansar. Sin duda falta le va a hacer a Frailes de Guasave dentro de la duela el capitán Víctor Buenda y está anotando el tiro de castigo Carl Jones y viene ahora desde la banda izquierda, Pionero de los Mochis nuevamente, es Rivera el que se encarga de reanudar. Ahí está la marca personal de Der Zúñiga para Carl Jones, busca meterse, Pionero de los Mochis con Rivera. La marcación de Robert Crawford, se quita, se apoya con Martin, Martin el número 7 buscando, se apoya nuevamente atrás con Rivera, se mueve y barra en la pintura, es Martin el que tiene la esférica parado, busca, se apoya con Rivera nuevamente Carl Jones, intenta el tiro de 3, Carl Jones no consigue. En el rebote lo recupera ahí Lewis y está anotando dos puntos más para Pionero de los Mochis. Veinte puntos de diferencia, lo separan Ariel. Veinte unidades ya, 59-79, ya es muy larga la ventaja me parece para que el equipo de Frailes de Guasave pueda retornar. Cinco minutos con veinticuatro segundos y bueno, se vuelve a caer en el exceso de faltas, seis faltas lleva cometidas el equipo Carmelita en lo que va de este cuarto cuarto. Ahí fallando, eso es esencial, no regalar los puntos desde la pintura facilísimo, Frailes intentaba el tiro de 3 con Garner, no consigue, buscaba el pase ahí Greedy Peterson, no lo consigue, tampoco se enoja y solamente consigue venir desde abajo Frailes de Guasave. Es Garner el que se encarga, busca Greedy Peterson arriba, consigue el pase alto, de nueve Garner debajo de la pintura, busca, no consigue anotar, buscaba el rebote Alexis Cervantes pero se queda con él Rivera. Rivera moviéndose, dejando atrás la finta, burlándose ahí a Eder Zúñiga, moviéndose ahí, tropezándose Robert Crawford, solito, buscando también ahí Martin debajo de la canasta, se levanta, consigue, dos puntos más para Pionero de los Mochis, 59-81 el marcador de Eder Zúñiga, rápidamente saliendo Frailes de Guasave, se apoya con Alexis Cervantes, intenta el tiro de 3, ahí Robert Crawford, parecía que no entraba, baila del aro y consigue 3 puntos más, 62-81 el marcador. 62-81 ya se acorta la ventaja, son 19 puntos, pero Robert Crawford retomando la confianza en ese tiro que le están valiendo 3 puntos más para la causa de los Frailes de Guasave. Viendo que le falta a los Frailes animarse a estar tirando, a estar buscando los 3 puntos, Carl Jones y Barra, el pase de rebote, buscaba, se termina los 24 segundos, apenas alcanza a soltar la bola y no consigue anotar, se mueve ahí Peterson apoyándose, buscando el tiro de 3 nuevamente, se queda con él Carl Jones que tiene un salto impresionante, a pesar de ser de los jugadores de menor estatura de Pionero de los Mochis, tiene un salto impresionante, ahí mueve, calma la jugada Vernon Lewis, Lewis ahí con la marca personal de Garner, ahí buscando, moviéndose, Tobar y Barra, el de Pionero de los Mochis, buscaba en el rebote dos veces, no consigue, se apoya atrás, se equivoca en el pase, el Gritty Peterson que se levanta y acaba la aclamada, a la Frailes de Guasave 2 puntos más, haciendo la jugada de Fantasía en el pase equivocado que lanzaba, y Barra, y clavando ahí Gritty Peterson que rápidamente regresa a la defensiva, ahí Crawford, haciendo la marca de cerquita para Ibarra, Ibarra que busca que se mueva a Carl Jones, haciendo la marca personal de Eder Zúñiga, este Méxicoamericano apoyándose con Lewis, se queja de un calambre aquí, el número 11 Rivera, y Lewis intenta el tiro de tres, no lo consigue, rápidamente Frailes con Carl Jones, buscando, moviéndose, no lo consigue, y está cometiendo falta, se quejaba de la pierna izquierda, unos calambres ahí en el número 11, ahí Rolando Rivera, Rolando Rivera que lo vimos al parecer un poco dolido, ahí con sus compañeros, la pierna izquierda es la que parece que le está impidiendo jugar en estos momentos, y bueno, pues ahí vamos a ver cómo la gente de Pioneros lo está atendiendo, vamos a ver también si tiene la oportunidad de estar regresando al terreno de juego, porque se está doliendo mucho de la pierna izquierda. Es un calambre que le está dando la parte alta del muslo izquierdo, no creo que lo vaya a arriesgar el señor Timothy Gibbs, de regresar a la duela, difícil recuperarse de un calambre, y más aquí en el deporte Ráfaga, está pidiendo tiempo corto, y es tiempo de ir ahora con más comerciales, con nuestro compañero José Sarmenta, adelante Jesús. Gracias, gracias, es verdad, gracias que me hagan producciones, es como venus, tienen audio para todo tipo, vengan conciertos, bodas, 15 años, posadas, mapa producciones, no volvernos, ya cuenta con mesa iluminada, también teléfono, es el 7252-6262, en Sopa Espadilla, Sopa Espadilla, donde el gusto va, en Guasave, es toda una tradición, Sopa Espadilla, estamos en Carrasco, frente al Copen, en Trapaer Buena, frente al parqueo, teléfono 87126-6262, ¿y cómo la ves, Ariel? Parece que no va a reingresar Jesús, obviamente ya, pues no hay necesidad, de estarlo arriesgando, le quedan 3 minutos al encuentro, lleva a su una ventaja, de básicamente 17 unidades, no hay por qué, pues poner en riesgo, la integridad física del jugador, y aquí ya se va a reanudar el encuentro. Claro que sí, regresamos nuevamente, con las acciones en la duela, es Frailes de Guasave, quien se encarga de reanudar Garner, apoyándose con el del Zúñiga, nuevamente por derecha, buscando arriba en la pintura, moviéndose Garner, se apoya atrás por izquierda, con Rolfford, que intenta el tiro de 3, no consigue quedándose nuevamente, este recuperando los rebotes, Gary Jones, ahí en la defensiva de Pionero, para los Mochis, haciendo excelencia en su trabajo, ahí en la marca personal de Der Zúñiga, que busca arrebatar el balón, se mueve Joshua Quintero, quien es el que ingresó por Rivera, este joven, que quedó ya, pues fuera de juego en este día, no se ha arriesgado, intenta el tiro, pegaba en la, ahí en la esquina del tablero, y es Lewis, quien recupera el rebote, y anota dos puntos más, para la causa de Pioneros, Der Zúñiga rápidamente, se mueve atrás, apoyándose con Robert Croft, recupera el rebote ahí, y se levanta Der Zúñiga, dos puntos más para Frailes, 66-83, el marcador a favor de Pioneros de los Mochis, dos minutos, ocho segundos, por jugar en la duela, del gimnasio, profesor Luis Estrada Medina, se mueve, Lewis, ahí, buscando el apoyo, con Carl Jones, la marca personal de Der Zúñiga, bien pegadito a Carl Jones, le dijo, Marcelo Lusiche, en el tiempo, en el medio tiempo, Eder, ahí pegadito, tocan Jones, te quiero, ahí busca, el señor Greedy Peterson, meterse, no lo consigue, se levanta, y le está, está cometiendo falta, ahí, le están cometiendo falta, a Robert Crawford, del número 20, Joshua Quintero, va a haber tiro desde la pintura, y también va a haber tiempo, tiempo de comerciales, con Jesús Armenta. gracias, gracias, ven y conozco el ambiente de carioca, y música, amigo, en Crocs, el restaurante, celebra cualquier evento especial, festeja tu cumple, porque en Crocs, el restaurante, es la onda, y la onda, eres tú, después del partido, bueno, después del partido, vámonos todos, a Crocs, el restaurante, bien, nos vamos a ir a la cabina, le dieron a los estudios, la mera jefa, es la mera jefa, la que manda, yo no lo creo, yo no lo creo, pues dirás lo que quieras, pero a mí, me va mejor, a mi chamaco de quinto, le dieron una tablet, cuando había pasado algo así, nunca, cuando había bajado el recibo de la luz, nunca, las llamadas de larga distancia, ya te las cobran como locales, y ahora que pedí lo del infonavit, te prestan el doble que antes, cuando habías visto que pasara todo esto, no, pues nunca, y cuando te hubiera invitado a comer, nunca, si te va bien a ti, le va bien a México, PRI, trabajando por lo que más quieres, candidatos de la coalición PRI, Partido Verde a diputados federales, pasan los años y la historia se repite, pero no, lo que se repite son los errores, en cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo, nos dicen que la economía va mejor, pero a ti, ¿por qué no te alcanza? también nos dicen que la seguridad es un hecho, pero, ¿por qué nos faltan 22 mil? en el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México, por eso, tu voz es nuestra voz, PRD, El Tribunal Estatal Electoral se prepara continuamente para resolver las controversias que se presentan entre partidos políticos y autoridades electorales, en este órgano jurisdiccional, los magistrados y el personal que lo integran, analizan los temas jurídicos de interés nacional, que repercuten en el ámbito electoral en nuestro estado, la profesionalización y capacitación, de quienes conforman el Tribunal Electoral de Sinaloa, se traduce en la salvaguarda de la legalidad en los procesos electorales, elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, protegemos los derechos políticos electorales de las y los mexicanos, en los últimos tres años, atendimos más de 60 mil asuntos, ocho de cada diez, interpuestos por ciudadanos, y en este año, resueltos en apenas 11 días, arrancó el proceso electoral, y estamos listos para trabajar por ti y por México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible, somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento, todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento, todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadanos. Mira nada más, puras malas noticias. Pero también hay buenas. A ver, dime una. El recibo de la luz. ¿El recibo de la luz qué? Hay que gastamos lo mismo y llegó más barato. El gas, ya dijeron que no va a subir. La escuela de los niños ya es de tiempo completo. A Luis hasta le dieron una tablet, y tú te hiciste formal, y hasta seguro social tenemos. No, pues sí. Andale, paga la luz. Pero el recibo ya llegó más bajo. Si te va bien a ti, le va bien a México. PRI, trabajando por lo que más quieres. Candidatos de la coalición PRI Partido Verde, a diputados federales. La mera jefa, es la mera jefa la que manda. Ya regresamos las acciones, en el gimnasio Luis Estrada Medina, 30 segundos, 55 décimas, para que se termine, este último cuarto, arriba los pioneros de los mochis, 69, 85 el marcador. Ahí, cometiendo una falta, Frailes, en el piso, intentaba quedarse el juvenil, que le están dando la oportunidad, en este último cuarto, cuando faltan ya 24 segundos, 94 centésimas, intenta ahí, Jeremy Greedy Peterson, el tiro de tres, no lo consigue, se mueve, pioneros, con Olvera, Olvera que se apoya, con José Manuel Medina, José Manuel Medina, que intenta el tiro, quedándose ahí, en las manos de Alexis Cervantes, busca, Peterson, se levanta, e intenta la jugada de fantasía, no consigue, y desperdicia dos puntos más, y estamos llegando, a la parte final, de este encuentro inaugural, aquí en el gimnasio, profesor Luis Estrada Medina, los pioneros de los mochis, están venciendo a los Frailes de Wasabi, con un gran saludo,